Casto no está en la casa, está en el aire. Más bien reconocidos cuando aparece el Samurai. Estoy quemando un bonsai. With my mind on my money, my money on my mind. Esta es la mierda más caliente del hood. Mi estilo es tierra cayendo encima de tu ataúd. Estoy crudo con mi crew, pero lo mantengo true. Ahora me ven como si mi apellido fuera Shakur. Dejo frito a tu MC favorito, bien facilito. Duermo, gano y repito. Quieren matar al mito y no se los permito. Siempre entrego un platillo exquisito. La mierda clásica like back in day days. Crecimos en el desierto escuchando mixtapes. Cometiendo mistakes, ofendiendo la ley. Ganándole a los más grandes como rey. Misterio. Baby dame de eso y no problemas. Tienes lo que me quema. Ese culo men ajena. Será mi postre después de la cena. Por mi mente corren ideas obscenas. Estrellan en tus curvas como Ayrton Senna. Cada línea que cae seguro algo te enseña. Como que sueñas y te crees mi dueña. Pésima idea si algo esperabas de mi. No sirvo pa' ser un príncipe. Yo siempre he sido así. Pero te extraño bitch. Mi dedo medio tiene una erección cuando pienso en ti. La mentira es tan dulce que me asquea. Vivir bajo las luces a cualquiera marea. El ego no sostiene y casi nada nos ampara. La proximidad del final está en tu cara. Otra vez borracho bien loco en el Uber. Otra vez borracho y apenas es lunes. Otra vez borracho puedes oler el perfume. Si esta mierda está sonando súbele todo el volumen. No sé cómo estar tranquilo. No se trata de dieta cuando te hablo de kilos. En la fiesta un espinque y pirámides del chilo. Y yo me río Nilo. Pisamos fuerte por eso dejamos huella. Traemos a la compi del cuello como a botellas. Unos se sienten gangstas, otros se sienten playas. Y yo me siento un charco porque pongo en el piso a cualquier estrella. Y arriba los marihuanos a la vez. La pinche hongro mafia de vuelta en esta chingadera. Sí, sí, vieja guardia de vuelta en esta chingadera. Es la banda bastón de regreso en esta chingadera. Esto es el rap de a de veras. ¿Y tú qué esperas? ¿Y tú qué esperas? Esta cabrona ahí fuera. Madfuckas better recognize. Madfuckas better run. Madfuckas better run. Dr. Supremo está loco like a motherfucker. Madfuckas better run. Madfucka 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 better run. ¡Sí! Gastón no está en la casa. Está en el aire. En la SECU fue que decidimos hacer una banda porque no era tan famoso el hip hop como ahorita. Entonces, y nos gustaba un montón, ¿no? Y conociamos poquitas cosas y teníamos menos para escucharnos. Escuchamos muy poquitas. Entonces, yo creo que, o sea, para mí, creo que en Molas también hicimos un grupo de rap porque sentimos que hacía falta, ¿no? Así como que íbamos a huevo, ¿no? No hay tantos grupos de rap en México. En algún momento, yo me acuerdo que ya hemos platicado de eso, que pensábamos que nada más existía Caló y nosotros. Cuando Caló estaba con la canción esa del Cubo y ese pedo. ¿Qué año era? ¿96? No. ¿95? El disco de Caló salió como en los 96. Entonces, lo único que llegaba a donde estábamos nosotros de rap eran como Vicocí, tal vez, el general, que era medio rap, medio reggaeton. ¿Qué más? Pues así cosillas de esas, ¿no? Algo del Pecador, tal vez. Pero era de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, de México era como Caló para nosotros. Ahí en el Valle, primero nos llamábamos bastón, nada más. En la época se usaba mucho, ¿no? Que era como que resorte, desarmador, ¿no? Había unos que se llamaban, ¿qué? Sofá. Sofá, ventilador, así como de cosas, ¿no? Sí. Al inicio de los 2000, ¿no? Cosas de hogar, ¿no? Sí. Objetos, güey. Objetos, güey. Televisor, no sé, como que, ¿sabes? Entonces... Cométala, a ver, así, te ponían nombres de cosas. Nosotros teníamos ahí como que siempre jugábamos con nombres, y no, y así, ¿no? Casi que de cada semana te ponías diferente. Eso está chido. Pero eran como nombres que siempre buscaban imitar a los de Cypress Hill, así en ese estilo, ¿no? Y una vez yo vería al doctor, porque era muy difícil de convencer. Entonces, yo hice una trequiñuela que le dije, güey, hay un grupo de raperos mexicanos donde están los de Control Machete y los de no sé qué banda, y Pastelina Mosch, acá, todos esos güeyes que iban saliendo y le pusieron bastón. Dicen, no, mami, está bien verga ese nombre. Le dije, no es cierto, güey, ese nombre está libre. Nomás quería que dijeras que estaba bien verga, ¿no? Inventó un grupo bien verga para ponerle ese nombre. Ajá, así nomás, así caminando por un campo de fútbol, creo, ¿no? Mahafakas, pues, es que tiene como dos años, tres, casi. Le escribimos, ¿qué le hicimos? Yo creo que sí, podría decirte que fue una rola de inicio de pandemia la de Mahafakas, y es como de... A nosotros nos gusta rapear, ¿sabes? Nos gusta hacer rap. Jamás intentábamos hacer otra cosa. Es decir, podemos estirar lo que hacemos, ¿no? Ir para más allá, pero como que casi nunca perdemos ese pedo, o no tratamos de soltarlo siquiera. Entonces, a mí me lata hacer eso, ¿no? De repente me lata que el Dr. Supremo tiene un ritmo bien chingón y ponerme a rapear nada más simplemente, ¿no? Creo que esa es la esencia de la banda Bastón. Y queríamos volver después de este pedo así de que estamos todos guardaditos y temerosos y así, con rap de ese, pues, ¿no? En tu cara, ¿sabes? Ya, nos vale madres. No queremos rapear, queremos hacer un desmadre. Ya, 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 Toda duda murió, hoy puedo ver más allá como la espada del augurio Metido en el estudio, la verdad nos unió, deseos son preludios A hechos pueden causar repudios, despechos, tu Dios te olvidó, maldito infortunio Si no escucho el Señor, intenta con el Junior, todo cae soñador Hasta la raíz más chica encuentra su leñador, yo soy un plenilunio Pues brillo en la oscuridad, ojos de lobo en la negrura Lo que aprendí con la edad se me olvidó con la altura Del lugar en donde puse mi rap, hoy la fama me tortura Pero sigue poniéndome la dura En mundos falsos, hechos de ceros y uno, subo sonrisas fingidas Fotos de mi desayuno con las alas extendidas Planeo mi futuro, aunque sigo atado a todo porque no hay nada seguro Ok, nos entendemos, ok, lo que habrá se lo sé muy bien Porque antes me equivoqué, hoy juego al contragolpe Por eso al fin anoté, le metí el dedo al pastel Robé lo dulce y me dispuse a vivir bajo las luces Voy de hotel, en hotel, de ciudad en ciudad Cuánto se luce, se luce y se reproduce esta manera de hablar Las voces en el papel, rompe lo amargo Sin embargo, me hice cargo de caer y aprender Quiero dejar de volver, salirme de la mente Tener sin poseer sentimientos nuevos sin pasado Todo cae como pesado, mis ojos atornillados a tus ojos Mujer, más allá de las fronteras de mi pensamiento Hay otro igual a mí, viviendo dentro de otro tiempo Tiene respuestas en palabras sencillas y me las dice todas a través de pesadillas Máquinas abandonadas por el hombre silenciosas Máquinas envenenadas en el nombre de la rosa Bocas temblorosas hablan de conocimiento Efecto mariposa, nada parece cierto Sentado en la cima, charla con charlatanes La mentira y sus guardianes escupiendo sus rimas Ellos creen que me lastiman, pero me subestiman Mi plan es la soledad como medicina Ok, nos entendemos, ok Lo que ahora se lo sé muy bien porque antes me equivoqué Hoy juego al contra golpe, por eso al fin anoté Le metí el dedo al pastel, rompe lo dulce y me dispuse Vivir bajo las luces, voy de hotel en hotel De ciudad en ciudad, cuando se luce, se dulce Y se reproduce esta manera de hablar Las voces en el papel, rompe lo amargo Sin embargo, me hice cargo de caer y aprender Antes de salir a la luz, crecimos en la oscuridad Antes de salir a la luz, crecimos en la oscuridad Antes de salir a la luz, crecimos en la oscuridad Antes de salir a la luz, crecimos en la oscuridad Sí, hicimos esa con Alemán, la de Superstar se llama, y Semillas, ah, la Chota también es nueva, sin más. Pero Semillas es una rola, a mí me gusta mucho porque es de las rolas que más, cuando le metes como cositas ahí personales, que más ha entendido la banda, ¿no? Es A Lloro, yo diría. Es una canción que habla de la necesidad espiritual y de el rollo de que todo lo malo que te está pasando es para algo bueno posteriormente, ¿no? Entonces, esa rola está chingona porque la, o sea, en ese aspecto, porque la escribí en una playa que se llama El Tesoro. En su primera vez, los beats que habías hecho que teníamos como abandonadillos, ¿no? Como que habías trabajado el sample y lo tenías por ahí, y yo lo tenía en mi computadora, y de repente dije, güey, ¿qué pedo con esta? Ahí anda, sí. Es un sample de una rola también muy chingona, güey. Sí. Me gusta un montón, es como classic shit, es como una rola que pudo salir en cualquier año y sigue jalando, pues, ¿no? El sample está classic, la bataca está classic, barra se queda con sin sudas, también, ¿verdad? I fucking love it. Pues, hago ruido, yo creo, hago ruido y mafaca son canciones que vienen en el nuevo disco de La Banda Basta. Entonces, empezamos como, ok, para que no nos olviden, allá andamos, ¿no? Una rolita está en esta cosita aquí, colaboraciones aquí, allá, Mex Futura, lo que sea. Una rola justamente como dice el título, para hacer ruido. Ajá, y es como una buena embajadora del sonido del disco en general y del concepto y del cotorreo como del disco, ¿no? En la premisa del punchline, de que vas a escuchar un remate, en algún punto, todo eso que estás construyendo va a tener un remate. En el rap, es casi que cada cuatro barras esperas un remate o algo interesante, ¿no? A veces, así, cada dos, cada cuatro, cada ocho, como tú quieras, ¿no? Los ejercicios para mí son muy similares, porque son juegos de palabras, son comparaciones, son observaciones graciosas a veces. Entonces, creo que, ¿cómo decirlo? Como que comemos en el mismo restaurante, ¿sabes? Gastón no está en la casa, está en el aire. ¡Hasta en la casa, está en el aire! ¡Hasta en la casa, está en la casa! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Yeah! Está sonando el despertador. Es momento de que despiertes. Abre los ojos, compa. Abre los ojos a la verga. ¡Kikiriki, motherfuckers! ¡Hey yo! Si vencí en cada verso que escribí Hablé de lo que vi El mundo gritaba socorro Y aún sigue Puedo darme cuenta en cada página En los ojos del cabrón Que sale tarde de la fábrica Ser libre parece imposible Sabe a falsedad Sobre todo si vives pegado a una máquina A rappers lo saco del círculo Como un campeón de sumo Tranquilo prendo uno Luego suelto el humo Con los ojos de japonés Gozando de esta rapinesa Molo que consumo Nunca ando solo Me acompañan mis problemas Nadie tiene medicina para estar Y más enfermas Tú odias los lunes Dices que te dan flojera Todos los días son buenos Es tu vida la que está culera Hago ruido pa'l que está dormido Ya casi va a amanecer Aunque fracase me levanto y sigo Nada me va a detener Hago ruido pa'l que está dormido Ya casi va a amanecer Contra mi ego, mi peor enemigo Mira Te mueves o te mueres Aprovecha el tiempo Nadie va a salvarte Tú escribes tu propio cuento Yo no le creo a los medios Ni a los medios Es cierto La izquierda y la derecha Son parte del mismo cuerpo A veces los que informan Son los que enferman Quieren que obedezcas Que calles y duermas Desde la alcantarilla Viendo la luna en el cielo Unos se echan a llorar Otros les venden pañuelos Yo soy de esos pa'l Rindo al cien y luego pienso cinco más Saque de mi camino a las víboras Muros Lab Siempre rapeando como nunca Cualquier otro Los lleve a la escuela como otro Hago ruido pa'l que está dormido Ya casi va a amanecer Aunque fracase me levanto y sigo Nada me va a detener Hago ruido pa'l que está dormido Ya casi va a amanecer Contra mi ego, mi peor enemigo Escribo páginas sangritas Como Gardenis Yo salgo a rapear No pa' presumir los tenis Este estilo es estelar Dejimos este telar No vine a pagar a nadie Yo nací para brillar Capitalista espiritual Como un Buda gringo El dinero no te salva Pero ayuda un chingo El mundo todavía camina Si la vida es valiosa Es porque un día se termina Hago ruido pa'l que está dormido Ya casi va a amanecer Aunque fracase me levanto y sigo Nada me va a detener Hago ruido pa'l que está dormido Ya casi va a amanecer Contra mi ego, mi peor enemigo Hay que aprender a perder Hay cosas e ideas muy chingonas Que siguen apuntadas en mi blog de notas Que todavía no son rimas Porque la frase Tienes que encontrar una manera De que la frase tenga el mismo peso Que como se dice Que ya rimada Digamos En flow Entonces luego es bien A mi cuesta trabajo Pues a mi no soy tan Estoy chavo Para eso estoy chavo Estoy chavo Vas a mejorar Vas a mejorar Si le sigues dando Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!